Que dolor, que desesperación, que angustia, que traición Me hizo esa mujer, y no sé ahora en quién creer Con un hombre tan feo, me engañó esa mujer Yo que todo se lo di, y que en ella ayer creí Me convertí en su esclavo, mira cómo me pagó Traicionera, traicionera, mira cómo me pagaste Traicionera, traicionera, cuando se entere la gente Traicionera, traicionera, mira cómo me pagaste Pobre de ti Pobre de ti Pobre de ti Que dolor, que desesperación, que angustia, que traición Me hizo esa mujer, y no sé ahora en quién creer Con un hombre tan feo, me engañó esa mujer Yo que todo se lo di, y que en ella ayer creí Me convertí en su esclavo, mira cómo me pagó Traicionera, 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 mira cómo me engañaste Traicionera, traicionera, mira cómo me pagaste Traicionera, traicionera, cuando se entere la gente Traicionera, 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 mira cómo me pagaste La conocí una tarde, pareció la primavera Cuando sale la luna, mi pensamiento está con ella La ninja de mis sueños, ella es la dueña de mi vida Quisiera ser la sombra que te acompaña noche y día Me muero por ella, pero no sé cómo explicarle Que la quiero y me muero por ella Y hasta del aire que respira tengo celos Como quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño y quiero verlo hecho realidad Como quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño y quiero verlo hecho realidad Como una amapola entre los cristales verdes Las flores del campo que la lluvia no detiene A los paros y al río les voy a contar mis penas Ellos son mis amigos y cantando lejos vuelan Como quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño y quiero verlo hecho realidad Como quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño y quiero verlo hecho realidad Como quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño y quiero verlo hecho realidad Como quisiera decirle que la quiero y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño y quiero verlo hecho realidad ¡Suscríbete! 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 El amor, qué desesperación, cuando muere el cariño, se nos enferma el alma. Lloramos como un niño, desesperado y triste, mas si se encuentra solo, sin consuelo de nadie, como yo, sin amor, como yo. Yo no tengo quien me quiera, vivo la vida amada, caminando voy sin rumbo, con el alma destrozada. Sin amor, sin amor, como yo, sin amor. Lloramos como un niño, desesperado y triste, mas si se encuentra solo, sin consuelo de nadie, como yo, como yo, sin amor. Yo no tengo quien me quiera, vivo la vida amada, caminando voy sin rumbo, con el alma destrozada. Sin amor, sin amor, como yo, sin amor. Como yo. No tengo quien me quiera, vivo la vida amada, caminando voy sin rumbo, con el alma destrozada. Destrozado estoy, por dentro, no puedo abaratarla de mi pensamiento, no sé si es pasión, ternura o locura, es que se ha metido aquí muy adentro. Confundido estoy, confundido estoy, ¿qué hago? Yo no sé qué pasa conmigo, no puedo abaratarla de mi, no puedo arrancarla de mi pensamiento. No sabía que una chica como tú, a mí me iba a enloquecer. Yo que he caminado el mundo, de la vida y el placer. No sabía que una chica como tú, a mí me iba a enloquecer. Yo que he caminado el mundo, de la vida y el placer. Por eso, tú me tienes preso a mí, preso, tu esclavo yo soy. Por eso, tú me tienes preso a mí, preso, tu esclavo seré. No sabía que una chica como tú, a mí me iba a enloquecer. No sabía que una chica como tú, a mí me iba a enloquecer. Destrozado estoy por dentro, ¿qué estará pasando conmigo? No sé si es pasión, perenura o locura. Es que se ha metido aquí muy adentro. Confundido estoy, ¿qué hago? No puedo apartarla de mí. Es que se ha metido muy adentro. No puedo apartarla de mí un momento. No sabía que una chica como tú, a mí me iba a enloquecer. Yo que he caminado el mundo, de la vida y el placer. No sabía que una chica como tú, a mí me iba a enloquecer. Yo que he caminado el mundo, de la vida y el placer. Tú me tienes preso a mí, preso, tu esclavo yo soy. Tú me tienes preso a mí, preso, tu esclavo seré. Como quieres que te quiera Si no sabes comprender El sentimiento de un hombre Que luchó por tu querer Sé que lloras amargamente Pero yo que voy a hacer Los errores salen caros Yo lamento tu fracaso Vente a llorar a otros brazos Que no sirvan de juguetes Como te fueron los míos Gracias a Dios Que te olvidé Gracias a Dios Que te olvidé Que te olvidé Que te olvidé Ya te olvidé Gracias, gracias Mi Dios Porque ya me olvidé De esa mujer Los errores salen caros Yo lamento tu fracaso Me dejé a llorar a otros brazos Que no sean como los míos Yo lamento tu fracaso Gracias a Dios Que te olvidé Gracias a Dios Que te olvidé Que te olvidé Gracias a Dios Que te olvidé Gracias a Dios Que te olvidé Ya, ya me olvidé Que te olvidé Que te olvidé Ya, ya te olvidé Gracias a Dios Que te olvidé Que te olvidé Que te olvidé Gracias a Dios Que te olvide ya ¡Díselo requinto mío! Corre, ven que me muero Que yo no vivo en esta soledad Pronto, ven dame un beso Porque tus besos me calman ese dolor Pero, ¿dónde está ella? ¿Dónde se ha ido? Dime, mi vida Dime, mi cielo ¿Dónde tú estás? ¿Quién será que me dice? Si me han visto mi pared ¿Por qué esta soledad ¿Por qué esta soledad Conmigo acabará? Pero, ¿dónde está ella? ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Dime, mi vida Dime, mi cielo ¿Dónde tú estás? ¿Quién será que me dice? Si me han visto mi pared ¿Por qué esta soledad ¿Por qué esta soledad Conmigo acabará? Tú nunca me quisiste Tú siempre me engañaste Tú con mi amor jugaste Tú de mí te burlaste Tú de mí te burlaste Te di mi vida entera Te di mi corazón Creí en tus palabras Te amé con gran pasión Ahora que quieres ¿Qué vienes a buscar? ¿Qué haces junto a mí? Si ya no te quiero Ya no me haces falta Ya me olvidé de ti Vete mujer mala Vete de mi lado Ya tengo quien me quiera No una como tú Hoy yo siento pena Y hasta me avergüenzo Por haber amado A una como tú Ahora que quieres ¿Qué vienes a buscar? ¿Qué haces junto a mí? Si ya no te quiero Si ya no te quiero Ya no me haces falta Ya me olvidé de ti Vete mujer mala Vete de mi lado Ya tengo quien me quiera No una como tú No una como tú Hoy yo siento pena Y hasta me avergüenzo Por haber amado A una como tú A una como tú A una como tú No sé qué hiciste de mí Porque ahora Porque ahora me haces falta Ni de día ni de noche Dejo de pensar en ti Aunque estemos distanciados No sé si piensas en mí Porque dicen Porque dicen que otro hombre Se ha hecho dueño de ti Dime que no es cierto Dime que es mentira Que solo me quieres a mí Dime que me quieres Dime que me amas Dime que sí, corazón Aunque digan que eres falsa Yo no te dejo de amar Tú te has metido en mi alma Y no te puedo olvidar Me está matando este amor Me está llevando al abismo Desde que te conocí Me estoy muriendo de amor 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 Qué desesperación Qué desesperación Qué angustia Qué traición Me hizo esa mujer Y no sé ahora en quién creer Con un hombre tan feo Me engañó esa mujer Yo que todo se lo di Yo que todo se lo di Y que en ella ya le creí Me convertí Me convertí en su esclavo Mira cómo me pagó Traicionera 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 Mira cómo me pagó Mira cómo me pagaste Pobre de ti Pobre de ti Pobre de ti Música Qué dolor Qué desesperación Qué angustia Qué traición Me hizo esa mujer Y no sé ahora en quién creer, con un hombre tan feo me engañó en saber Yo que todo se lo di, y que en ella ayer creí Me convertí en su esclavo, mira cómo me pagó Traicionera, traicionera, mira cómo me engañaste Traicionera, traicionera, mira cómo me pagaste Traicionera, traicionera, cuando se entere la gente pobre de ti La conocí una tarde, pareció la primavera Cuando sale la luna, mi pensamiento está con ella La ninja de mis sueños, ella es la dueña de mi vida Quisiera ser la sombra que te acompaña noche y día Me muero por ella, pero no sé cómo explicarle Que la quiero y me muero por ella Y hasta del aire que respira tengo celos Como quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Y quiero verlo hecho realidad Como quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Y quiero verlo hecho realidad Como una amapola entre los cristales verdes Las flores del campo que la lluvia no detiene A los paros y al río les voy a contar mis penas Ellos son mis amigos y cantando lejos vuelan Como una amapola entre los cristales verdes Como una amapola entre los cristales verdes Y me muero por ella, pero no sé cómo explicarlo Y quiero verlo hecho realidad Como una amapola entre los cristales verdes Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Y quiero verlo hecho realidad Y quiero verlo hecho realidad Como quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Y quiero verlo hecho realidad Como quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Y quiero verlo hecho realidad Y voy a contar la oportunidad Que me da miedo lo que ella pensará Y también lo que ella pensará Y no puede comer lo que ella pensará Y no puede comer lo que ella pensará Y no lo que ella pensará ¡Suscríbete! Cuando se va el amor, qué desesperación Cuando muere el cariño, se nos enferma el alma Lloramos como un niño, desesperado y triste Mas si se encuentra solo, sin consuelo de nadie Como yo, sin amor Como yo, sin amor Como yo Yo no tengo quien me quiera Vivo la vida malgada Caminando voy sin rumbo Con el alma destrozada Sin amor Sin amor Como yo Sin amor Música 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 Lloramos como un niño, desesperado y triste Mas si se encuentra solo, sin consuelo de nadie Como yo Como yo Como yo Sin amor Como yo Sin amor Música Yo no tengo quien me quiera Música Vivo la vida malgada Música Caminando voy sin rumbo Música Con el alma destrozada Música Sin amor Sin amor Sin amor Como yo Sin amor Música Como yo Música 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 Destrozado estoy Por dentro No puedo apartarla De mi pensamiento No sé si es pasión Trenura o locura Es que se ha metido Aquí muy adentro Música Confundido estoy ¿Qué hago? Yo no sé qué pasa Conmigo No puedo apartarla De mi No puedo arrancarla De mi pensamiento No sabía que una chica como tú A mi me iba a enloquecer Yo que he caminado el mundo De la vida y el placer No sabía que una chica como tú A mi me iba a enloquecer Yo que he caminado el mundo De la vida y el placer Música Pero eso Tú me tienes preso a mí Pero eso Tu esclavo yo soy Pero eso Tú me tienes preso a mí Pero eso Tu esclavo seré Música 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 Destrozado estoy Por dentro ¿Qué estará pasando Conmigo? No sé si es pasión Trenura o locura Es que se ha metido Aquí muy adentro Confundido estoy ¿Qué hago? No puedo apartarla De mi Es que se ha metido Muy adentro No puedo apartarla De mi Un momento No sabía que una chica como tú A mi me iba a enloquecer Yo que he caminado el mundo De la vida y el placer No sabía que una chica como tú A mi me iba a enloquecer Yo que he caminado el mundo De la vida y el placer Pero eso Tú me tienes preso a mí Pero eso Tu esclavo yo soy Pero eso Tú me tienes preso a mí Pero eso Tu esclavo seré Como quieres que te quiera Si no sabes comprender El sentimiento de un hombre Que luchó por tu querer Sé que lloras Amargamente Pero yo ¿Qué voy a hacer? Los errores salen caros Yo lamento Tu fracaso Vente a llorar A otros brazos Que no sirvan De juguetes Como te fueron Los míos Gracias a Dios Que te olvidé Que te olvidé Que te olvidé Gracias a Dios Que te olvidé Que te olvidé Que te olvidé Gracias a Dios Que te olvide, que te olvide, que te olvide Gracias, gracias a Dios Que te olvide, que te olvide, que te olvide Ya te olvide Gracias, gracias mi Dios Porque ya me olvidé de esta mujer Los errores salen caros Yo lamento tu fracaso Me di a llorar a otros brazos Que no sean como los míos Yo lamento tu fracaso Gracias a Dios Que te olvide Gracias a Dios Que te olvide Que te olvide Que te olvide Gracias a Dios Que te olvide Que te olvide Gracias a Dios Que te olvide Ya, ya me olvidé de ti Ya, ya te olvide Gracias a Dios Que te olvide 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 Gracias a Dios Que te olvide Ya Díselo requinto mío Corre Corre Ven que me muero Que yo no vivo En esta soledad Pronto Ven dame un beso Porque tus besos Me calma ese dolor Pero donde está ella Donde se ha ido Dime mi vida Dime mi cielo Donde tú estás ¿Quién será? ¿Quién será Que me dice Si me han visto Mi prenda Porque esta soledad Porque esta soledad Conmigo acabará ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? La conocí una tarde, pareció la primavera Cuando sale la luna, mi pensamiento está con ella La ninja de mis sueños, ella es la dueña de mi vida Quisiera ser la sombra que te acompaña noche y día Me muero por ella, pero no sé cómo explicarle Que la quiero y me muero por ella Y hasta del aire que respira tengo celos Como quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Y quiero verlo hecho realidad Como quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Y quiero verlo hecho realidad Como una amapola entre los cristales verdes Las flores del campo que la lluvia no detiene A los paros y al río les voy a contar Mis penas, ellos son mis penas Ellos son mis amigos Los paros y al río les voy a contar Que su amor para mí es como un sueño Y quiero verlo hecho realidad Que su amor para mí es como un sueño Es como un sueño Y quiero verlo hecho realidad Quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque su amor para mí es como un sueño Y quiero verlo hecho realidad Y quiero verlo hecho